Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño. El día de hoy te quiero enseñar que nunca debe faltar en tu closet dos metros de tela, licra, puede ser de un solo color o telas floreadas. Para esto necesitas también una pulserita que todas las mujeres utilizamos, de vez en cuando también lo puedes utilizar un cinturón si queremos hacer otro estilo de modelos, pero vamos a empezar por el primer modelito, que pase la modelo, ya. Para esto vas a coger la telita y lo vas a pasar allí y allí lo vas a mandar la argolla, pero esta vez lo voy a utilizar una argollita dorada, lo puedes utilizar. Ayúdame ahí, ajusta, ahí sosteniendo, un solo lado. Vuelves a pasar. Suéltale, ajá, lo vuelves a pasar, sí. Ya, ayúdame ahí cogiendo. Bueno, cuando ustedes están haciendo sola, ustedes mismos lo hacen, sí. Ya, la ajustamos bien. Y lo amarramos en la parte de la espaldita, sí. Aquí lo hacemos un nudo bien ajustadito. Ya, aquí queda como un lacito. Acá atrás acomodamos bien. Le vamos a hacer estilo rapeado. Y ya tenemos el pareo, sí. Ya tenemos el pareo que tú puedes utilizar para tu playa. Ahora, si tú quieres añadir algo, para que si vas a pegarte un baile, sí, y no quieres que se te abra el vestidito, entonces haces un pequeño cruce y añades tu cinturón. Puedes poner un cinturón súper elegante. Y con esto ya está listo. Bueno, como mi hija es más delgadita, lo vamos a poner aquí, solo es para la muestra. Y ya está. Date la vueltita. Sí. Ahí está. Ahí está su vestido. Le hicimos un pareo. Le añades un cinturón elegante y ya tienes tu vestido para ir al baile. Estás en la playa, sí. Este es el primer modelito. Vamos por el segundo. Por el segundo modelito. Igualito. Vamos a utilizar dos argollas o una sola. En esta vez vamos a hacer un color plateado, ya. Vamos a cambiar. Vas a hacer de esta manera. Sí. Vamos a ajustarle bien, sí. Y me va a ayudar sujetando. Después jalamos. Déjame amarrar atrás, ya. Y lo amarramos. En la parte de acá atrás, bien ajustadita. Para eso es la tela. Tiene que ser licra. Bien ajustado para que no se te vaya a zafar. Sí. Obviamente aquí ocultas las puntas a que no se te vea. Que se te vea bien bonito. La ajusté tanto que ni yo mismo puedo. Ya. Ahí está. Como esto va a ser drapeado. La acomodas bien bonito. Y listo. Damos la vuelta. Y aquí lo ajustas bien bonito. Ajá. Como tipo así. Ajá. Formándole como tipo de brasier. Y queda excelente. Y queda excelente. Perfecto. Y ahí sí. Por ejemplo. Ahí si quieres utilizar un vestido para que no se te esté abriendo. Ahí sí tenga la mano. Puedes tener unos dos imperdibles. Y lo puedes poner. Haces un vestido para pareo. Sí. O si no mandas un imperdible. De esta manera. Para que puedas bailar tranquila y no se te esté abriendo. Puedes mandar uno o dos imperdibles. Y con eso ya tienes tu vestido. ¿Sí? La tela vueltita. Tienes tu pareo y tu vestido. Vamos por el tercer modelo. Para hacer el tercer modelito. Vas a abrir la tela. Sí. Totalmente. Vamos a coger de esta manera. Perdón. Y vas a ubicar que estén centrados. Que estén justamente centrados. Allí. Pues coges aquí. De esta manera. Es como que vas a hacer ahí. Jalas dos puntas. Y para eso utilizas tu argolla. De esta manera. Vamos a dar una vueltita más en la argolla. En un lado. Igualito al otro lado. Lo ingresas. Y lo vuelves a dar. Y ahí vamos a aprovechar y vamos a hacer un nudito aquí. Bien ajustadito los nudos para que no se te vayan a zapar. Vamos a ir. Sí. Ahí está. Entonces ya te queda de esta manera. Sí. Entonces como va a quedar acá. A este lado abierto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a formar. Allí. Vamos a ajustar en la cintura. Para que quede bien marcada la cintura. Solo unido. Para eso vas a utilizar unos tres imperdibles. No más. Si quieres cerrarle la cadera. No le ajustas mucho en la cadera. Para que quede flojito. Lo que sí en la cintura. Es para que marque tu cintura. Entonces ya tenemos un vestido estilo romano. Ahí está. Baja el bracito. Y listo. Ya. Date la vueltita. Ahí está. Sí. Aquí lo acomodas bonito. O alguien que te pueda dar acomodando. Y está listo. Entonces ya tienes un vestido drapeado. Recto. Estilo romano. ¿Sí? Está excelente. Entonces vamos ahora por el cuarto modelo. De esta manera. Verás. Vas a cruzarle. ¿Sí? Lo vas a pasar de esta manera. Así. Y vamos como que da la vuelta. Vamos a hacer un cruce. Así. Ayúdame. Ahí solo sujetando. Así. Sí. Es como cruzando. Cruzale. Y esto va por encima. Aquí vamos a mandar una argollita. Así. Primero. Antes de hacer esto. Vamos a pasar este acá. Ya. Lo jalas. Ahí ayúdame mija. Y vamos a hacerle aquí un pequeño nudito. Y lo vamos a ocultar el nudo. ¿Sí? Bien ajustado. Como son telas licras. Y va a quedar súper ajustado. No hay problema que tú lo mandes por debajo. Ahí. ¿Sí? Ahora. Aquí. Igualito. Vamos a hacerle un nudito. Como por eso tiene que ser telas licras. Y lo vamos a ocultar también la costura. La verdad que el nudo común es para ocultar. Tiene que ser de esta manera. Ahí está. Entonces ahí tienes. ¿Sí? Como que me faltó jalar un poquito más. Tiene que estar más ajustadito. Súper ajustado. ¿No? Porque si no se les va. Ajustémosle más esto. Allí. Quiero que el nudo vaya por dentro. Entonces mándala de esta manera. Sácale por debajo. Ajustale por debajo. Entonces ahí sí le puedes ocultar. Listo. Ahí está. No necesita nada más. Es un vestido drapeado. Está cruzado. Y este ya es un drapeado que lo puedes ir a la discoteca. A disfrutar tu noche. Pues vamos a ver si nos sale un quinto modelo. Una vueltita. Vamos por el quinto modelo. Por el quinto modelo. Para eso no necesitas nada. Solamente tu tela. Entonces vamos de esta manera. Comodas bien bonito allí. Aquí no vas a utilizar argollas. No vas a utilizar imperdibles. No vas a utilizar nada. Vas a hacer un nudo. Sí. Súper así. Súper ajustado. En el busto. Y ahí lo vas a subir de esta manera. Sí. Si quieres lo haces acá un poquito más. Pues vas dando la vuelta. Y ya tienes tu vestido un pareo. Sí. Un pareo excelente para la playa. Sí. Ahí está. La tela vueltita. Sí. Tienes un pareo. Siga compartiendo los videos para que muchas colegas puedan aprender a hacer. Solo con dos metros de tela puedes utilizar para pareos o vestidos en la playa para que disfrutes en una discoteca. Chao. Bendiciones. ¡Gracias!